Pingüino, pingüino No te escucho Hola, José Estoy pingando a los pingüinos Ahí, ahí hay dos, mirá ¿Eh? No se ve nada Estaban ahí Mierda que pescaron anoche ¿Vos pescaste anoche? ¿Vos pescaste anoche? Claro ¿Sí? ¿Verdad aquí? Ya, se van a la mía ¿La mía? Sí Quedó el calamar ahí, no lo comen Quedó el calamar ahí, no lo comen Es que nos anima a llegar Llegale a otro que está Ahí sí, mirá Ahí sí, mirá Ahí lo vio el otro, mirá Pingüino de mierda Se fueron Si ¿sabes? Gracias.